Muy buenas tardes a todos, a todas. Les agradecemos que se hayan acercado a este espacio. Desde la CETERA nosotros participamos siempre de esta propuesta que la UNIPE realiza año tras año, esta semana virtual para la formación y para el debate educativo, pedagógico y político, así que desde las organizaciones sindicales nos parece muy importante presentar nuestra palabra, nuestra mirada, nuestros estudios, nuestras investigaciones. Así que esta semana iniciamos el lunes con la presentación de los desafíos sindicales que estuvieron presentados por nuestros dirigentes, estuvo Soña Leso, Marcelo Guagliardo de Neuquén, Angélica Graciano de Capital, y María Laura Torres de Suteba, provincia de Buenos Aires, y hoy el espacio lo dedicamos, lo armamos, para presentar todo el trabajo que venimos realizando desde el Instituto de Investigaciones Pedagógicas Marina Vilta, el cual acá, bueno, están todos que actualmente nos encontramos desarrollando una investigación que ya tiene varios años de inicio, pero que va teniendo distintos momentos de informes de avance, o piedras de toque a las que vamos llegando, pero ese proyecto continúa, ¿no? Entonces, la propuesta que hicimos para compartir con ustedes y desde la UNIPE en esta oportunidad, es presentar un estudio que nosotros realizamos sobre la situación educativa en el contexto de la pandemia, cómo fue el trabajo docente, cómo se produjo, qué participación tuvo el sector privado, cuáles fueron las normativas que trabajamos, o que en realidad estudiamos las normativas que se fueron implementando durante el contexto de pandemia, llegamos a un informe de avance, una publicación con esa información y datos que construimos, pero también nosotros continuamos el estudio, la investigación, a partir del trabajo de análisis de fuentes secundarias, o también la organización de talleres, de grupos de discusión, entrevistas, relatos que solicitamos a distintos docentes de todo el país, para ir construyendo un dato, una información que tiene la característica diferencial que es construida desde la perspectiva sindical, una mirada que hacemos desde la organización sindical, entonces, también hasta el andamiaje metodológico, nosotros vamos discutiendo, revisando, construyendo, enseñando y aprendiendo entre todos nosotros, no solo sobre la temática que trabajamos, que es la situación educativa, sino también sobre la misma metodología, ¿no? que tenemos, o que nos debemos dar, quienes investigamos sobre el propio trabajo que hacemos, así que es toda una discusión permanente que vamos dando, desde el grupo, con los compañeros y compañeras que vienen a las reuniones, o que convocamos a las reuniones de grupos de discusión, incluso con los materiales que comparten estos compañeros y compañeras, a través de los relatos que realizan sobre el propio proceso de trabajo docente, y que nosotros fuimos solicitando, a lo largo de todo este proceso. Así que, bueno, tenemos para compartir con ustedes algunas ideas, conclusiones a las que arribamos, en esa primera focalización que nosotros hicimos, que fue el trabajo docente en tiempos de pandemia, pero que, como decíamos en el grupo, seguimos reflexionando, seguimos recopilando, recopilando, recopilando información y construyendo datos científicos, pero en un contexto en el que todavía no nos animamos a decir post-pandemia, en un contexto en realidad que podemos decir que es el trabajo docente a partir de lo acontecido en el trabajo durante el periodo de la pandemia, porque hoy hubo distintas reconfiguraciones, tanto en las normativas, en las formas de lo escolar, en las estrategias didácticas, en los diseños curriculares, en la organización de los tiempos, de los espacios, así que toda una reflexión que seguimos dando permanentemente, a medida que también vamos sistematizando esa información que tenemos. Así que, desde CETERA, bueno, nos interesa que esto se conozca también como un proceso de formación permanente entre la propia docencia, porque no es la academia que produce conocimiento sobre lo que nosotros hacemos, sino que nosotros, trabajadores y trabajadoras, también con una mirada académica, con una mirada de trabajador y trabajadora, producimos conocimiento desde otra perspectiva, de otro lugar, con otros objetivos, con otros propósitos, y que tiene que ver también con el condicionante de hacerlo desde una organización sindical, porque somos nosotros los que también discutimos qué preguntarnos, qué investigar, y no adaptarnos a las preguntas que formulan otros, y nosotros simplemente recabamos la información, sino que el proceso se da desde el mismo momento en el que nos comenzamos a preguntar, cuáles son las mejores preguntas que nos podemos hacer en cada contexto histórico, desde la mirada sindical, desde la mirada de la clase trabajadora docente. Así que bueno, en este espacio, hoy vamos a estar compartiendo, acá están las compañeras que han tomado, si bien es un equipo de trabajo, un colectivo de trabajo, cada una de las compañeras ha profundizado un poco más algunos de los ejes de los cuales compone todo el proyecto de investigación, por eso, bueno, nos repartimos, o nos distribuimos las presentaciones, las opiniones, los puntos de vista, poniendo el énfasis en cada uno de esos ejes, pero todos los ejes que tomamos están íntimamente relacionados, no podemos hablar de la privatización, del avance privatizador sin pensar en trabajo docente, sin pensar qué normativa lo habilita, obstaculiza a ese avance privatizador, entonces, son énfasis que ponemos, focos que damos para el análisis y la posibilidad de compartir, pero que están íntimamente relacionados unos con otros. Por eso, yo quiero presentar a las compañeras que van a intervenir, cada una de ellas desarrollando uno de los ejes, Luz Balbergucci, está presente, Liliana Pascual, María Valmedina, Andrea Núñez, y también nosotros tenemos, siempre lo decimos, el honor y el orgullo de contar con Adriana Pogueros, que forma parte de nuestro equipo, que para nosotros es tan importante y tan valioso tener siempre la mirada de Adriana, en el sentido de toda su trayectoria, poder recuperar y escuchar y aprender y seguir aprendiendo y producir con Adriana desde la organización sindical, para nosotros es muy valioso, por eso queremos agradecer siempre la participación de todas estas compañeras, de Adriana, que nos acompaña siempre, que está con la setera siempre militando, de alguna manera en esta forma de producir conocimiento, también no solo en las calles, en las plazas, cuando hacemos los parques, las movilizaciones, sino también en esta forma de lucha, que es la producción de conocimiento en perspectiva crítica, y que, bueno, contar con la mirada de Adriana, para nosotros es muy valioso. Que la nombró al final, porque, bueno, a mí Adriana va a hacer un cierre, una reflexión sobre esto que venimos haciendo. Así que, bueno, sin más tiempo que les robo, para, le paso ahora la palabra, creo que habíamos acordado que arrancaba luz. En realidad habíamos acordado que abríamos nuestra reunión semanal de investigación, y que contábamos un poco la cocina, pero bueno, si quieren tengo la palabra. Ahí, de lo que decía Miguel, yo pensaba, una de las cosas que me gustaría destacar, porque es en el momento en el que estamos ahora, decíamos, no presentarlo ya escrito, porque está escrito, y está publicado, y está bueno que cada uno lo lea también, poniéndole el foco en aquellas cuestiones que le interesan más, y sí contarles en qué estamos ahora, porque la investigación que está publicada, tiene su corte en la vuelta a la presencialidad plena, motivo por el cual mira las implicancias de la pandemia en el trabajo docente hasta ese periodo. Y una de las cosas que decía Miguel era, bueno, no nos animamos a hablar de post-pandemia, y porque la verdad es que lo que nosotros estamos viendo en las distintas conversaciones y en los registros que vamos teniendo con distintos trabajadores y trabajadoras de la educación, es que hay ciertas vigencias de la pandemia que siguen impactando en el trabajo docente. Una de ellas, que es muy clara, y que seguramente nos pasa a muchos, tiene que ver con cómo cambió la comunicación con las familias, con los estudiantes, con la comunidad, y eso impacta también en todos esos horarios en que esas comunicaciones aparecen. Y otro de los ejes que nosotros analizamos estaba muy vinculado a cómo acompaña la normativa a la coyuntura o a la situación excepcional de la pandemia durante ese momento. Cómo acompaña particularmente las normas del Consejo Federal de Educación. Bueno, hicimos ahí como un rastreo que básicamente lo que da cuenta es que el Consejo Federal intenta encabezar un proceso para dar marcos comunes a todas las jurisdicciones, pero lo que encontramos es que esa efectividad ha sido muy dispara en aquel momento. Haciendo una mirada muy rápida, lo que también podemos decir es que hoy las preocupaciones de ese Consejo Federal son distintas, claramente, porque entre otras cosas también estamos en un momento diferente. No lo tenemos profundizado, pero solo para apuntear, digo, hoy la preocupación no pasa por los formatos, pero sí por la extensión de la escolaridad, sí por la extensión de la jornada, y esa es una de las preocupaciones que hoy se discute en el Consejo de la Calidad. Y también hay algunas normativas del Consejo Federal que me parece relevante destacar, como por ejemplo la creación de consejos consultivos, que era una deuda histórica del Ministerio, de consejos consultivos al Consejo Federal, que era una deuda histórica y que podría dar cuenta de algunas de las preocupaciones actuales de la política educativa en este periodo de vigencias de la pandemia y de impactos en ese trabajo que tienen que ver con la actualización curricular, digo, la preocupación sobre el currículum aparece en escena y la preocupación también sobre la planificación de las políticas educativas, como cuestiones distintas que empiezan a aparecer ahora y que, bueno, marcan e impactan, seguramente tienen algún impacto en el trabajo docente, pero no quiero espolear a mis compañeras tampoco, así que, y la idea era hacer una conversación. Lo cierto es que, de alguna manera, esa capacidad reducida, por decirlo de alguna forma, del Consejo Federal para que esos marcos comunes sean efectivos para lograr, digamos, la paridad entre cada una de las jurisdicciones, lo que sí implicó en ese momento y que es uno de nuestros focos de mirada ahora es que esas tendencias de alguna manera desarticuladoras generaron o abrieron una tendencia privatizante muy fuerte, digamos, en algunas jurisdicciones más que en otras. Entonces, quizás ese también que era uno de los planteos que se hacían al mirar la cuestión de las normativas y cómo se imponían a través de ellas marcos comunes o no, bueno, una de las cosas que ya en ese momento podíamos ver y que hoy, sin dudas, están más vigentes tienen que ver con, bueno, cuando el Estado no está, el primer presente habitualmente es el mercado y hay una apertura a esas tendencias privatizadoras o mercantilizadoras de la educación, ¿no? Bueno, no sé, hasta ahí pensamos y después retomo cualquier cosa. Bueno, no sé si, Miguel, continúo yo. Sí, contigo una palabra más o menos como bien quedó directamente. Bueno, sí, yo voy a hablar un poco sobre las tendencias privatizadoras durante la pandemia. Eso no quiere decir que las tendencias privatizadoras hayan comenzado con la pandemia. Ya comenzaron varias décadas antes, pero de alguna manera se agudizaron durante el periodo de pandemia. Y voy a hablar específicamente de un aspecto de este proceso de mercantilización educativa que tiene que ver con la integración de los intereses del mercado en las políticas públicas, ¿no? durante la década de los 90 en nuestro país hemos visto que hubo muchos grupos sin tanks o empresarios, ONGs, organismos internacionales incluso, que de alguna manera han desarrollado una lucha por la hegemonía de determinada ideología y de determinados valores. Esos valores o esa ideología propia de las ideas neoliberales que se instalaron con fuerza durante los 90 en nuestro país tienen que ver justamente con ideas pro mercado donde se considera la educación como un bien que puede ser vendido y comprado donde los estudiantes son considerados como clientes dentro de ese mercado de la educación y donde el sistema educativo y especialmente la organización y administración del sistema educativo se ve invadido por nuevas formas de organización y de gerenciamiento entre lo que se conoce como la nueva gestión pública y yo recuerdo que cuando nosotros dejamos cuando yo estaba a cargo de una dirección en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta el 2007 cuando yo dejé esa dirección esa dirección se transformó en una gerencia ¿no? Es decir los nombres que se le daban justamente a las direcciones o a los distintos estamentos o organizaciones con responsabilidad de gestionar dentro de los organismos públicos eran gerencias y eso pasó justamente a partir del 2019 también en el Ministerio de perdón a partir del 2015 en el Ministerio de Educación Nacional es decir nosotros cuando justamente modificamos la estructura en el Ministerio de Educación Nacional en el 2019 una de las grandes de los grandes cambios que hicimos fue justamente cambiar los nombres los nombres en realidad vienen cargados de sentido y otorgan sentido a las funciones ¿eh? no son inocuos este proceso además se da en un contexto muy particular hay algunos especialmente economistas que llaman a este contexto este contexto invadido por la tecnología y por el mundo de la informática o el mundo digital como con el nombre de tecnofeudalismo porque las empresas serían como feudos y donde el capital es reemplazado por los datos los datos de cada uno de nosotros que dejamos cuando usamos justamente este la tecnología que luego a través de procesos de algoritmos este se transforman en un comportamiento predictivo de todos nosotros y eso tiene un valor muy importante dentro del mercado este de las de las empresas de tecnología sin embargo algunos autores en lugar de hablar de tecnofeudalismo hablan de capitalismo de la vigilancia y la verdad es que desde una visión más política o de las ciencias políticas porque si no me inscribiste vos yo no puedo entrar a eso bueno este siempre hay alguna interferencia somos varios el capitalismo de la vigilancia la verdad es que se llama así esa denominación lo que expresa intenta expresar es como el control y la vigilancia empiezan a invadir el espacio de lo público pero también de lo privado porque cuando hacemos uso justamente de la tecnología en nuestras casas en el espacio privado también vamos dejando huellas o marcas y lo más digamos yo diría que es hasta terrorífico porque este capitalismo de la vigilancia lo que busca es predecir nuestro comportamiento pero no solo nuestro comportamiento predecir predecir también nuestros deseos predecir nuestras acciones predecir nuestras emociones de alguna manera antes de que nosotros seamos conscientes de esas acciones o de esas ideas o de esas emociones es como una suerte de dirigismo algorítmico que poco a poco va como cercenando nuestros espacios de libertad porque que nos queda de decisión en nuestras acciones y nuestras acciones de alguna manera fueron ya predichas y por otro lado no solo se puede predecir nuestros comportamientos sino que lo más terrible es que muchas veces se puede influir y condicionar nuestro comportamiento y eso me parece todavía mucho más terrible ¿no? En el campo educativo la pandemia fue el momento más propicio justamente para el avance de estas empresas tecnológicas ¿por qué? Bueno porque evidentemente al abandonar la presencialidad nos volvimos dependientes de una tecnología que nos permitía seguir manteniendo contacto con los estudiantes entre los docentes en el mundo mismo de la sociabilidad en el mundo social pasamos a ser dependientes de la tecnología al estar justamente confinados en nuestros hogares y de alguna manera los gobiernos vieron en estas empresas en esta tecnología en estas nuevas plataformas que se ofrecían una manera para poder continuar con este vínculo pedagógico lo interesante es que este avance que se produce durante la pandemia se produce además en un vacío regulatorio o sea no existe normativa que de alguna manera regule reglamente cómo se tiene que dar esta alianza entre el sector privado y el sector público para la continuidad lo que nosotros llamamos continuidad pedagógica durante la pandemia nosotros analizamos un poco este avance privatizador en cuatro ejes es decir uno de ellos es el uso de las plataformas de los recursos educativos de los contenidos otro eje es la formación docente de los estudiantes y dos ejes más que tienen que ver justamente con los recursos materiales didácticos equipos y dispositivos tecnológicos y con los sistemas de información por una cuestión de tiempo solo nos vamos a detener en los dos primeros ejes en cuanto al desarrollo de las plataformas al uso y utilización de las plataformas en el campo educativo vamos a mencionar el avance de dos grandes empresas en realidad de tres la primera de ellas es TIGMAS seguramente TIGMAS les debe sonar porque la feria del libro del año pasado tenía un gran stand en donde se dedicó a invitar a expertos académicos pero también autoridades educativas a nivel nacional y jurisdiccional para hablar sobre educación se les hacía entrevistas y de alguna manera se trataba de dilucidar hacia dónde íbamos y cuáles eran los nuevos modelos pedagógicos con el uso de la tecnología por supuesto TIGMAS es un nuevo desarrollo de una empresa llamada Vida Tech que es una de las compañías más innovadoras en contenidos digitales en Latinoamérica está pisando muy fuerte en Argentina pero en toda América Latina incluso en lo que no sé si llamarlo post pandemia pero sí el regreso a la presencialidad plena y además es una plataforma pero desarrolla también contenidos recursos informáticos cursos para docentes para estudiantes y para directivos y también secuencias didácticas se unió a Google con lo cual es un partner de Google y por lo tanto tiene justamente forma parte de lo que significa ser reconocido por Google for Education por su parte también Google es una empresa que creció mucho durante la pandemia sabemos que además de disponer de la plataforma digital Google for Education para los niveles preescolar primaria y secundaria la mayoría de los docentes a veces teniendo plataformas diseñadas por los gobiernos jurisdiccionales utilizaban Google Classroom porque era como el más accesible o el que les permitía utilizar ciertos recursos o sea que fue una de las herramientas más usadas durante la pandemia y quiero decir que Google fue justamente denunciada en Europa específicamente en España por haber hecho uso de bases de datos de los datos privados que los usuarios volcaban para acceder a la plataforma para uso comercial de esos datos así que digamos estas empresas de alguna manera no dejan de muchas veces de usar esos datos con fines comerciales y la tercera empresa que por su volumen hemos destacado como muy importante en cuanto al crecimiento que tuvo en la pandemia es Magna Plus que pertenece a la empresa Magna Verum que tiene sede en España y que ofrece recursos educativos digitales para los colegios y para las familias desarrollados por un consejo consultivo académico internacional con sede en Madrid o sea contenidos enlatados para las distintas y los mismos contenidos para diferentes contextos educativos diferentes instituciones diferentes grupos de docentes y diferentes digamos situaciones educativas en cuanto a la formación docente lo que podemos decir es que durante el gobierno de Macri se discontinuó el programa nuestra escuela con lo cual era un campo de vacancia muy importante y que con el avance de la pandemia justamente salieron las diferentes empresas ofrecer distintos cursos a los docentes la mayoría de las veces cursos que tenían que ver con el uso de las tecnologías pero no solamente con eso entre estas empresas podemos mencionar a la fundación grupo petersen que tiene que reúne justamente distintos bancos por donde cobran los docentes de distintas jurisdicciones por lo cual esta fundación dispone de la base de datos de esos docentes y de sus mails institucionales y a través de esos mails ofrece sus cursos realiza concursos etcétera etcétera pro futuro destinado a todos los docentes del país que tiene diferentes módulos y que permite que los docentes puedan armar su propio recorrido temático a través de esos módulos y en algunas jurisdicciones esos cursos tienen puntaje así así que digamos los docentes los usan asiduamente otra de las compañías es Pan American Energy que junto con la organización de los estados iberoamericanos desarrolla el programa hacer escuela que llegó durante el 2021 a más de 600 escuelas de nivel inicial primario y secundario del país también durante el año 2021 la empresa Pampa Energía a través de su fundación estableció o creó una red de escuelas fundación Pampa donde impulsa la formación institucional y la capacitación docente otras fundaciones como Bunge y Born la fundación Pérez Compán la fundación Bember la universidad austral se plegaron también al ofrecimiento de cursos para la formación docente en cuanto a la oferta destinada a los estudiantes especialmente estudiantes avanzados de educación secundaria podemos citar Coca-Cola Argentina la asociación civil chicos net que desarrollaron el programa programón para jóvenes de todo el país la fundación Junior Achievement también ofreciendo cursos fundamentalmente de educación económica emprendedorismo formación para niños y jóvenes sobre finanzas personales ahorro inversión etcétera evidentemente se ofrece una formación docente con un modelo pedagógico bien alejado del modelo que nosotros veníamos desarrollando a través de nuestra escuela ¿qué pasa en la pospandemia? Miguel dijo que nosotros estamos elaborando nuevas preguntas en este periodo de presencialidad plena y la verdad es que hemos visto que han proliferado en este periodo de la presencialidad plena una serie de reuniones simposios seminarios y demás donde están esas reuniones esponsoreadas fundamentalmente por las llamadas edtechs que son las empresas de tecnología que actúan en el campo educativo hay alrededor de 1500 edtechs que se reparten en el mercado y que ven justamente que América Latina y el Caribe son justamente un mercado creciente y un mercado muy auspicioso en términos de inversión es decir Brasil es el país que tiene más cantidad de compañías alrededor de 900.000 edtechs le siguen en general México Chile Argentina tiene alrededor de 100 compañías edtechs operando en el mercado educativo es decir estas estas compañías se reparten alrededor del 70% del mercado con un financiamiento que supera los mil millones de dólares eso nos da una dimensión del gran negocio de inversión que están haciendo las edtechs en el campo educativo en América Latina y es interesante es decir ir justamente a la fuente para ver qué es lo que están pensando los CEOs de estas edtechs porque en enero del 2023 el Instituto Tecnológico de Monterrey organizó el noveno congreso internacional de innovación educativa y uno de los CEOs que habló en ese congreso Patrick Brothers justamente destacó algunos elementos que son a mi entender claves para entender qué está pasando en este momento y qué es lo que se están planteando estas compañías con respecto al mercado educativo en América Latina este Patrick Brothers lo que dice es que actualmente hay una oportunidad nunca nunca ha sido mayor para la sedtech en Latinoamérica y el Caribe si bien estas compañías venían actuando desde mucho antes pero este periodo de la pandemia y posterior a la pandemia es como la oportunidad más grande de inversión que tienen estas compañías es interesante lo que estos CEOs piensan sobre este mercado potencial dicen que los estudiantes y los docentes buscan mejorar sus habilidades en el mercado laboral que es altamente competitivo y que las instituciones buscan alianzas con estas compañías justamente para apoyar la transformación digital y esto le otorga una oportunidad única a la sedtech que están dedicando muchos más fondos para este crecimiento pero el mayor desafío que plantean justamente estas estas compañías para el crecimiento de este mercado es el bajo nivel de madurez digital que existe en las instituciones educativas y lo que ellos llaman una amplia resistencia al cambio ¿a qué se llama madurez digital? madurez digital es el grado de desarrollo de la tecnología digital en las instituciones y lo que ellos llaman resistencia al cambio en realidad nosotros podemos observar que no hay en los docentes por las entrevistas que venimos realizando un abandono del uso de las tecnologías ni una gran resistencia al uso de las tecnologías lo que sí podría haber es una resistencia a un modelo pedagógico que plantea el uso de las tecnologías y que deviene de estas grandes compañías Adriana va a hablar un poco sobre eso hacia el final y va a explicar un poco más qué es lo que piensan los docentes entonces frente a estos desafíos Patrick Broder justamente lo que plantea es que la clave está en que se puedan hacer alianzas entre estas compañías o estas empresas EBTEC y los gobiernos para lanzar iniciativas y proporcionar incentivos para usar la hacer TEX en las escuelas en las universidades y en todos los establecimientos laborales y que la clave justamente para hacer esas alianzas es la colaboración colaborar para lograr esta transformación digital entonces frente a esto cabe una reflexión que nos hacemos desde CETERA las empresas tecnológicas no son ni objetivas ni transparentes de hecho este esta injerencia privada se profundizó durante la presidencia de Macri pero estas empresas no dejan de intentar colarse tanto en gobiernos conservadores como en gobiernos populares y secuelan por donde todos los intersticios que se abren por lo tanto hay que estar muy atentos frente a eso y además lo que se observa en la pospandemia es la continuidad de muchas de las acciones desarrolladas durante la pandemia por estas empresas y una proliferación de foros congresos reuniones nacionales e internacionales hace poco se hizo en febrero una reunión financiada por el BID y por otras organizaciones por otras empresas y organizaciones no solo bancos internacionales sino también organizaciones transnacionales con autoridades educativas de los países de América Latina y del Caribe y participaron ministros de los gobiernos provinciales de Argentina las organizaciones que patrocinan estas reuniones son Perfil Educación UNICEF UNESCO Argentinos por la Educación CPEC Pan American Energy Intel Microsoft La Nación Junior Achievement TICMAS la Fundación Barque etcétera Estas reuniones son para definir prioridades en la agenda educativa que se viene o sea que es muy interesante estar muy atentos a los resultados de estas reuniones que se plantean porque además generan compromisos se generan a partir de estas reuniones nuevos compromisos para acelerar determinadas acciones educativas y fundamentalmente es decir el eje de estas reuniones es el conocimiento de la robótica la programación en las aulas la utilización de herramientas informáticas promover el aprendizaje innovador y colaborativo basado en proyectos socializar experiencias didácticas ya realizadas en distintos grupos o instituciones educativas de hecho las compañías EdTech impulsan el uso de la tecnología para la construcción de nuevos modelos pedagógicos nuevos modelos pedagógicos donde de alguna manera en esta concepción neoliberal de la educación prevalece una visión muy lineal y simplificada de la compleja relación que existe entre tecnología y enseñanza pareciera que en esta lógica promercado el problema se resuelve con dotar de recursos tecnológicos e internet a las escuelas de hecho nosotros lo que tenemos que hacer es tener una mirada crítica para construir modelos pedagógicos desde esa mirada crítica donde la tecnología pueda ser el complemento de una visión pedagógica integral donde el eje sea la presencialidad y las relaciones sociales en la presencialidad la tecnología como una herramienta auxiliar y no como el eje de un modelo pedagógico creo que tenemos que seguir pensando pero este es un gran desafío que se nos plantea en este momento bueno paso la palabra compañeras bueno retomo la palabra buenas tardes a todos y a todas yo voy a referirme al eje 3 que refiere a la situación del trabajo docente en pandemia en principio voy a retomar algunas pinceladas de las principales dimensiones analizadas y después mi compañera María va como ya mencionaron las compañeras que precedieron hay una investigación en curso que toma esta investigación y continúa en relación a estos ejes lo que podemos decir es que las restricciones sanitarias implicaron fuertes modificaciones al puesto al proceso y a la organización del trabajo docente en este marco más general la investigación trató de analizar entre las principales dimensiones tres grandes grupos que son la disponibilidad de primero disponibilidad de recursos materiales formativos organizativos y de disposición del despliegue del trabajo cotidiano el segundo punto las transformaciones en el puesto de trabajo docente el tercer punto los principales cambios registrados en los procesos y en la organización del trabajo docente me voy a referir a grandes rasgos para no ahondar en una investigación que proponemos en la lectura si lo que podemos decir en relación al primer punto lo que se registra es mayoritariamente en los docentes es la insuficiencia de dispositivos tecnológicos y conectividad así como la percepción de parte de los docentes de la escasa formación respecto a eso y el acompañamiento para el trabajo cotidiano esto lo que da cuenta o evidenció es las profundas desigualdades en relación a la docencia respecto a este punto y esta condición objetiva y lo que también da cuenta es de la profundización de esa desigualdad en los desarrollos de los procesos de enseñanza aprendizaje respecto al segundo punto que tiene que ver con las transformaciones en los puestos de trabajo lo que se registra es un incremento una intensificación laboral respecto a la carga obviamente del trabajo la extensión de la jornada y el desdibujamiento de los límites de la extensión en la jornada y la imposibilidad de establecer un horario laboral esto después va a ser retomado como ya dijimos anteriormente en una continuidad respecto del periodo posterior analizado por otro lado lo que tiene que ver con la complejidad del trabajo docente en pandemia frente a ese escenario de incertidumbre se sumó la complejidad de la tarea de acompañar y sostener a las familias y a los estudiantes y que dio cuenta del lugar que ocupaba en la docencia en el sostén de los vínculos y el tercer punto que refiere a organización del trabajo y los principales cambios y lo que puedo comentar de la organización del trabajo docente es la existencia de cambios constantes marchas y contramarchas respecto de la organización del trabajo que si bien el estado tenía marcos y protocolos en relación a esta dimensión lo que se observa mayoritariamente es que son los docentes los que tienen que resolver sobre la marcha respecto de algunos aspectos en los modos de esa reorganización de los espacios los tiempos y los recursos y por otro lado aparece la reconfiguración de la jornada laboral como la esfera que constituye como la esfera principal a analizar que tiene que ver además con las pautas de organización del trabajo y cómo se puede observar el apoyo que tuvieron los docentes al momento de implementar el trabajo remoto o bimodal y cómo tuvieron que readecuar sus procesos de trabajo a las realidades que se les presentaban en el día a día estas parecen como las principales dimensiones y para no andar demasiado voy a pasar la palabra a mi compañera María como decíamos de la investigación que ya publicamos seleccionamos algunas partes para compartir en esto que comentaba Andrea algo que nos parecía interesante destacar fue cómo este contexto de aislamiento de trasladarnos de dejar las escuelas para dar clases permitió visibilizar algo que sabíamos pero que se puso en evidencia entre las juegos de otra manera que es la sobrecarga la la predominancia de la carga y la responsabilidad del trabajo reproductivo doméstico de cuidado de niñas y niñas principalmente sobre las mujeres entrelazándolo en la reflexión fue apareciendo a través de los debates y los grupos de discusión con esta invisibilización que venimos diciendo que tiene también parte del trabajo docente parte fundamental que decimos del trabajo extraclase o por fuera del aula y que no está frente a los estudiantes sino la planificación el trabajo colaborativo la corrección el vínculo con las familias todo ese trabajo que también ha quedado de alguna manera como invisibilizado o relegado y en general no es remunerado ni reconocido en la mayoría de los puestos de trabajo ni en las organizaciones escolares como estas dos cuestiones se pusieron de relieve y permitieron pensarlas de otra manera y en esta vuelta a mirar decimos bueno esta experiencia nos permite tomar la dimensión de bueno cómo se piensa una organización del trabajo donde esto tenga un lugar tenga puestos tenga puestos que tengan esas horas institucionales para poder planificar para poder trabajar colaborativamente y por otro lado se empalma por ahí con otras cuestiones más generales que tienen que ver como se piensa en las políticas de cuidado y las opciones de las familias para que las niñas los niños las personas mayores sean cuidadas y no siga sobrecargando a las mujeres necesariamente sino que se pueda dar como otra distribución en esto ahí es como que nos parecía interesante mirar como un trabajo predominantemente ejercido por mujeres y otra carga que se nos dio en este desdibujamiento de los tiempos y los espacios pero en realidad tampoco nunca estuvo separado pero bueno nos permitió mirarlo de otro lado y ahí decíamos como por ahí nos llevaba a otra reflexión que tiene que ver con estos cambios sabemos que se dieron de manera abrupta tuvimos que salir a responder sin previsión sobre el momento se fue buscando la manera pero mayoritariamente fueron las trabajadoras y los trabajadores de la educación con su compromiso y esfuerzo que lograron sostener los vínculos con las familias y los estudiantes y la continuidad pedagógica que fue una definición del estado del estado nacional y provinciales de sostener la continuidad pedagógica pero que en lo concreto lo que vimos como una recurrente entre la mayoría de las situaciones es que fueron las y los docentes los que estuvieron ahí buscando la manera de comunicarse de acercar un cuadernillo de armar un grupo de whatsapp y en esto que se empalma con lo que decimos eje 2 o tendencias privatizadoras con lo que tuvimos a mano lo que tuvimos a mano mayoritariamente fue el mercado ofertándonos y poniéndonos se intentó desde los distintos estados tanto nacional como provincial desde las instituciones sindicales dar propuestas formación acompañar pero sabemos que en eso el mercado nos gana cabezas no cabezas sino pasos diría y en esa batalla ahí es como decimos bueno hay que poder pensar pensar como decía Miguel desde nuestro propio lugar como trabajadores y trabajadoras para ver qué es lo que tenemos que demandar de estos cambios que se nos metieron de prepo en la pandemia o por la ventana nos resulta apareció en alguno de los relatos de ahora la planificación compartida en DRAI eso fue un recurso que algunos docentes en la creatividad de ver cómo sostener propuestas pedagógicas utilizaron eso es algo que nos parece que tendríamos que buscar tiempos espacios acompañamiento para que continúe o no los grupos de whatsapp la mayoría de las familias o estudiantes accedieron a los teléfonos personales de las docentes y los docentes que habitualmente preguntar cosas que iban por cuaderno de comunicación en ese momento no teníamos el cuaderno de comunicación bueno ahora vuelve a estar pero y los grupos de whatsapp siguen como listas de difusión siguen como preguntas que tenemos que contestar en cualquier horario o cómo cómo repensamos esto ahí es como que nos parecía que esta experiencia nos tiene que permitir volver a esta presencialidad plena con una mirada de bueno lo mejor es el classroom o el classroom puede acompañar a la presencialidad y puede servir para que el estudiante que no puede continuar presencialmente por algo o podemos abogar a un campus de una universidad que arme espacios de aulas que nos permitan o directamente esos no son herramientas que nos sirvan pedagógicamente y sirvieron solo para esa etapa no bueno en estas reflexiones es que estamos ahora y que estamos armando grupos de debates para ver cómo qué está pasando lo que sí decimos es cualquier proyecto pedagógico tiene que tomar estas dimensiones del trabajo docente que para nosotros son constitutivas y tienen que ser pensadas tanto la organización del trabajo y del puesto la organización curricular y la política institucional digamos no podemos pensar proyectos que vayan en clave de derecho social a la educación sino vamos a poder dar tiempos espacios recursos poder dar una propuesta con algo que se pueda sostener en el tiempo que pueda estar construida en función de la experiencia y del trabajo de investigación ahí con con estas ideas por ahí de lo que es el trabajo docente queríamos como aprovechar que la tenemos Adriana que nos ayuda ahí como a mirar siempre abrir camino vista y horizonte para para contar un poquito por dónde estamos caminando ahora bueno hola buenas tardes a todos este es otra vez un gusto estar en la semana UNIPE con CETERA y con el Instituto Marina Vilde sobre todo con el equipo de investigación es decir a mí me gustaría primero digamos recalcar cuál es el sentido cuál es la importancia de que el sindicato haga investigación es decir porque además uno encuentra muchas veces personas y sobre todo los medios por supuesto es decir o bien descalifican esa posibilidad o bien la desconocen pero digamos que no 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 entienden que en realidad la tarea sindical es una tarea compleja que no es solamente una lista de demandas salariales es una tarea mucho más compleja y que es imposible separar las demandas del conjunto de las demandas o del conjunto de los problemas o del conjunto de las preocupaciones de un sindicato dejar fuera el problema político-educativo educativo etcétera entonces esto que era una vieja discusión una vieja discusión en realidad en el momento actual es casi imposible no verla cuando como muy bien se ha mencionado y detalló Liliana muy puntualmente tenemos a las empresas metidas en las escuelas es decir que tenemos una cotidianidad escolar en donde están yo diría las empresas de carne y hueso con lo cual realmente los problemas de otra época yo casi diría los problemas del siglo XX para decirlo muy globalmente son distintos o sea actualmente es distinto el escenario en donde trabajan los docentes y digo todo esto en primer lugar para digamos decir una una frase dejarla ahí como un subrayado que es que esa mirada general de pruebas como PISA por ejemplo las estadísticas que son como una gran fotografía tomada en un momento determinado es decir realmente no dan cuenta para nada de cuál es la la realidad educativa y mucho menos ayudan a conocer cuáles son las situaciones que atraviesan los docentes las condiciones del trabajo docente los diversos problemas educativos entonces esto no es menor porque en la medida en que nos imponen estas miradas cuantitativas generales como si fueran una fotografía de la realidad es decir se impiden otro tipo de investigaciones impiden el penetrar con una mirada distinta es decir con digamos atravesar esa masa de información que nos ponen delante como si fueran la verdad la realidad es decir y entonces digamos no es muy difícil el desarrollar investigaciones por ejemplo de orden cualitativo no o utilizar investigaciones es decir de cuantitativas pero pensadas de otra manera desde otro punto de vista digamos entendidas en sus limitaciones en ese sentido es que a mí me parece que cuando Liliana que como habrán visto hace un seguimiento muy detallado esto no empezó ahora los libros que ya se han publicado de este grupo de investigación el Instituto Marina Viltes etc que están al alcance de todos porque además los regalas etc en donde se ha mostrado el avance del sector empresarial el avance del mercado sobre la escuela en América Latina en la Argentina etc ya hay unas cuantas cosas publicadas pero justamente esto que viene siguiendo Liliana es una información fuerte es una información muy importante porque es una información que está vista desde el sindicato yo les pregunto donde hay una información detallada como la que acabamos de escuchar y que también lo que decían las compañeras y Andrea y May pero donde hay una información detallada sobre qué es lo que están haciendo las empresas ¿dónde está? excepto si la investigación que como ven es un eje de la investigación un trabajo de seguimiento es decir en un largo plazo no sólo cuando aparecen esporádicamente sino con lo que decía Liliana siguiendo los congresos que tienen escuchando qué es lo que están planificando etc toda esa información es una información muy valiosa y parte del trabajo de este equipo es ordenar ordenar esa información y hacerla pública hacerla pública para que la conozcan los docentes enseguida después me voy a referir a la visión desde el docente lo que hemos visto podemos analizar podemos analizar desde la visión de los docentes pero digamos sí quiero recalcar casi para subrayar lo que mis compañeras han mencionado antes que la injerencia del mercado también es injerencia en la investigación educativa es decir que no es solamente que venden programas también tienen injerencia en la investigación educativa y orientan la investigación educativa por eso resulta raro como es que qué pasa los docentes del sindicato se pretenden investigar a sí mismos entonces yo diría si hablamos de objetividad si hablamos de objetividad en investigación y entramos en toda esa densa discusión yo preguntaría quién tiene más objetividad los docentes o las empresas es decir el investigador que trabaja para una fundación que está pagada por una empresa es acaso más objetivo que el sindicato o que el docente que cuenta lo que ocurre entonces realmente yo pondría en cuestión el término objetividad me parece que hay que pensar mucho pensar mucho en quiénes son los que producen la información bueno todo esto es justamente para recalcar la importancia que tiene desde nuestro punto de vista que el sindicato se ocupe de hacer investigación y lo siguiente es que verdaderamente uno encuentra información como acabo de decir que no se encuentra en otro lado uno encuentra información visto desde aquí que no se encuentra en otro lado y que más que no se encuentra que se impide llegar fíjense pensando en esto voy a contar es una anécdota pero a lo mejor es más que una anécdota pensando en esto tuve la discusión hace dos días con un periodista de una televisora del interior muy malo él un mal periodista porque hablaba todo el tiempo yo en un momento le dije quién entrevista a quién usted a mí o yo usted buena y no muy bien no nos tratamos pero el tema es que él insistía en que la Argentina era el país del mundo que tuvo más tiempo cerradas las escuelas y entonces yo empecé ahí a darme cuenta por lo que él decía qué es lo que estaba entendiendo por las escuelas cerradas y conseguí de alguna manera deducir de qué fuentes hablaba y efectivamente entré después ya después del programa me estuve buscando en internet y encontré que hay páginas que hacen referencia a investigaciones de la OCDE e investigaciones de UNESCO en donde y esto también habría que hablar de la OCDE y de la de UNESCO ¿no? de qué es lo que hacen con los números y cómo los manipulan pero citando a UNESCO daban un número un número de días cerrados de días de escuelas cerradas para la Argentina que sumaba todos los días en que la escuela estuvo cerrada en el año 2001 y 2002 es decir las vacaciones ¿sí? por supuesto las burbujas es decir de esa manera sumaban un número grande uno de los artículos era evidentemente hecho para que fuera el herido en la Argentina y quedábamos muy mal ¿no? quedábamos muy mal en el mismo artículo se pisaban y decían que Estados Unidos tuvo 56 semanas las escuelas cerradas y la Argentina 54 con lo cual digamos la manipulación de la información cuantitativa es terrible es terrible y los resultados de esa manipulación son tomados por los medios e informados a la población e informados a los docentes ¿sí? entonces los docentes es el que no tienen tiempo ni es su obligación hacer los números de nuevo terminan frente a a un cuadro que no es un cuadro real ahora esto es muy importante para las empresas de la misma manera que Liniana recalcaba la que es lo que hacen con los datos ¿no? la importancia que tienen que tienen los datos en este peudocapitalismo es decir el hecho de de manipular las estadísticas es un instrumento fundamental este es un primer punto es el que quería recalcar esto se relaciona con otra discusión que es que también fue mencionada el tema del bajo nivel de madurez y la resistencia al cambio de los docentes de eso voy a hablar enseguida pero me parece que es bastante importante discutir las definiciones discutir cómo se define un docente discutir cómo se define la madurez o el acceso o la resistencia al cambio ahí también le voy a contar una anécdota hace unos días tuve una discusión con una colega muy muy bien preparada una colega realmente que que es una pedagoga una pedagoga importante que no está acá no está en la Argentina en este momento que me llamó diciendo mira los docentes argentinos no saben nada se resisten al cambio se resisten al cambio y la inteligencia artificial está acá y ustedes seguramente habrán visto que hace una o dos semanas una especie de fiebre de inteligencia artificial es decir que muchas personas que se habían miraban que la inteligencia artificial incluso un periodista conocido fue e hizo una prueba de inteligencia artificial y otros en Inglaterra y bueno y les daba un resultado u otro resultado el robot y era muy desesperante entonces esta colega me planteaba bueno los docentes argentinos está muy enojada con los docentes argentinos entonces yo le dije mira no es así lo que nosotros hemos una impresión es otra y no es simplemente una impresión sino que esto es producto de la investigación que estamos haciendo en Cetera en donde hemos visto una cantidad grande de docentes entonces me dicen mandame la investigación no puedo es una investigación que va a ser publicada pero bueno ahí quedamos lo que sigue te voy a a citar algunas expresiones de los docentes con lo cual digamos yo tenía muchos muchos quiere decir 60-70 por provincia tenemos de docentes que han mandado eso lo menciona Miguel una parte de la investigación ha sido una parte de la lo que hicimos el año pasado que era una etapa exploratoria en esta investigación y una parte de esa etapa exploratoria fue pedirles a los docentes que mandaran un relato de un día en una página un relato de un día que es lo que hacen en un día y que además les preguntamos una o dos cosas más como se sienten después de la pandemia qué cambios hubo después de la pandemia etcétera y entonces no me acuerdo ahora el número total se debe acordar y vendría mucho mejor que yo pero digamos yo tenía 60 docentes de una provincia 50 de otra y entonces lo que quiero decirles ahora enseguida voy a volver al tema de el bajo nivel de madurez y la resistencia al cambio sobre todo entonces hice un análisis borrador estamos parte del trabajo que estamos haciendo ahora de hecho en esta reunión estamos exponiendo el trabajo que se está haciendo no es casi una reunión como una reunión nuestra habitual de trabajo entonces yo encontré las siguientes cosas y le mandé alguna información a mi amiga diciéndole mira los docentes dicen esto voy a empezar por otro lugar no por la tecnología por un lado digamos lo que se ve ellos dicen desde la pandemia aumentó mucho el trabajo cuando uno lee lo que pone un docente lo que pone cada docente de lo que hace en un día porque desagregan dicen estas son todas las tareas que hago en un día yo no voy lo tengo acá no lo voy a leer porque sería muy largo pero será parte de lo que en algún momento seguramente publicaremos como resultado de la investigación pero ese desagregado realmente es un desagregado que hace pensar mucho que hace pensar mucho y que lleva a lo siguiente ¿no? ¿vieron cuando cuando se vincula calidad con salario y se dice la educación anda mal porque como cobran poco los docentes entonces trabajan mal lo que uno lee acá es que el docente no trabaja mal porque cobra mal al docente le pagan poco como trabajador ¿sí? pero cuando el docente está en la clase y está con sus alumnos no está en ese momento diciendo voy a trabajar mal porque me pagan poco sino que como cualquier trabajador entra en su trabajo ¿sí? y se vincula se vincula con los chicos obviamente si fue a cinco escuelas y tiene una sobrecarga etcétera obviamente va a estar más cansado obviamente no va a poder hacer las cosas tan bien como si fuera un docente finlandés pero este o sea súper bien pago este con etcétera pero lo que quiero recalcar es que una cosa que aparece es todas estas tareas hago en el día aparece en 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 todos los los relatos que nos han mandado y esto aumentó durante la pandemia la segunda cuestión que aparece es la violencia ¿sí? la violencia es registrada pero no en un lugar tan destacado como dicen los medios o sea se la menciona vinculada al deterioro social y a la carga de trabajo extra que representa para las los docentes ¿sí? pero pero no como digamos esa imagen televisiva en donde vemos un delito detrás de otro detrás de otro detrás de otro no quiere decir que no haya lugares del país con situaciones peores esto no quiere decir eso estoy hablando en general estoy hablando en general del país ¿no? pero aún en lugares complejos ¿sí? lo que uno encuentra estoy viendo un por ejemplo que no es que haya más violencia en la escuela que en el conjunto de la sociedad ¿no? y dice al mismo tiempo que nuestra labor es cada día más difícil dice esta docente no solo cumplo mi horario de trabajo hago visitas a las familias de mis alumnos respondo mensajes de whats todo el tiempo o sea que ya vemos que esta docente alguna vinculación con la tecnología tiene dice a padres y madres por diversas consultas y se llama por teléfono preguntando por qué no asistieron a clase y como estas actividades muchas que a lo mejor no corresponden a mi labor docente pero son necesarias otra docente de otra provincia está diciendo que han cambiado muchas cosas en cuanto a la comunicación dice porque ahora se exige que las los docentes las familias exigen que las los docentes proporcionen sus números de celular que tengan un grupo de whatsapp que tengan whatsapp abierto que contesten por ese medio las demandas que se hagan dice también cuestionan con mucha mayor frecuencia que antes de la pandemia cualquier falta cometida por los docentes las actividades que se pueden observar las actividades planificadas etc un tercer punto es que los docentes mencionan insistentemente que hay cambios en los vínculos pedagógicos tanto cambios negativos como cambios positivos entre los primeros aparecen dificultades para conectarse con los alumnos nuevas dificultades y también recalcan dificultades anteriores y también que les cuesta mucho el despertar el interés en temas escolares dicen sin embargo que hay una fuerte revalorización de la escuela y también que hay una actitud de compartir dispositivos digitales en ese sentido algunos mencionan que hay chicos que comparten el celular y que a nosotros nos hace pensar que eso que hay que pensar fuertemente al celular como un dispositivo digital yo me acuerdo en el 2006 2007 que la provincia de Buenos Aires una fuerte discusión sobre eso sobre el uso de los celulares en la clase que finalmente salió una disposición por la cual no se permitía entrar a la escuela con celulares y en cambio ahora nos damos cuenta de que hay que incorporarnos de que son un dispositivo tecnológico muy importante y que casi todos los chicos tienen un acceso directo o indirecto a un celular la otra cosa también que se ve muy positiva es que hay una valorización de la presencialidad esto se ve muy en particular en docentes del nivel inicial los que hemos visto y al mismo tiempo hay una actitud de aceptación de nuevas de espera y de aceptación de nuevas modalidades didácticas y tecnológicas o sea la actitud tradicional de resistencia del sistema respecto a los cambios hay algo cambió algo cambió cambió los últimos años la pandemia incidió algo cambió la actitud es más abierta y quizás quizás justamente donde mejor se ve esto yo tengo estamos trabajando con los materiales de la investigación es digamos estoy tratando de llegar al tema tecnológico se sostiene que la tecnología se ha incorporado como una necesidad y un derecho dicen las dos cosas dice es mi derecho es derecho que todos los docentes que accedamos a la tecnología reclaman dificultades de conexión esto creo que Andrea lo comentaba hace un rato pero reclaman dificultades de conexión en general como a un sujeto abstracto estamos mal conectados entonces eso es importante porque ese sujeto abstracto ¿quién es? ¿es el Estado? ¿son las empresas? o reclaman dificultad para acceder a programas y por ahí dicen a Google o Google Class y la otra cosa es la naturalización de algunos programas que son los programas de las empresas sin dar cuenta digamos sin saber que este programa que yo incluyo y que tomé cuando estaba en la pandemia o al final de la pandemia o después porque no tenía otra cosa porque no me había llegado de nada entonces yo tenía urgentemente que conseguir un programa tomé este con todo mi derecho tomé este pero ahora quedé enganchada ahora quedé enganchada con esta empresa ¿sí? es decir que me va a seguir tengo que usar el lenguaje de esta empresa conozco la el lenguaje digital que me presenté en esta empresa las imágenes son familiares para mí y para los chicos sigo con eso entonces fíjense que vía de entrada ¿no? fíjense que vía de entrada la verdad es que las cosas que dicen en ese sentido por ejemplo acá en pandemia utilizamos classroom y se quedaron ya se quedó ¿no? quiere decir se quedó y se quedaron con la vuelta a la presencialidad o sea los programas se quedaron con la vuelta a la presencialidad no se fueron otra persona dice hoy los usamos como repositorio de material y de clases fíjense que son dos posturas distintas una cosa es cuando una cosa es y eso estamos averiguando no podemos tener una respuesta todavía si la mayor parte de los docentes ¿sí? está usando que nos parece que puede ser así está usando la tecnología como un material más o ¿sí? ¿cuáles son los que en realidad tienen las nuevas tecnologías como el centro de su actividad? ¿hasta dónde se delegó al programa que se baja en la tarea docente? ahí hay una diferencia importantísima investigar bueno eso no se puede investigar con una fotografía sacada por PISA eso requiere una investigación de orden cualitativo muy cuidadosa después por ejemplo otra cosa que dicen en cuanto al contacto con docentes dice se agilizó mucho el contacto de los docentes con los estudiantes porque usamos Whatsapp y a través de audios en cambio de documentos con esa misma herramienta lo podemos hacer más ágil y a la medida de la necesidad de cada estudiante otra persona dice podemos anticipar el material de clases a estudiantes y eso se hizo más ágil a través del uso de los classrooms fíjense en el uso de los términos bueno digamos hay muchas muchas cosas para poder compartir con ustedes a mí me gustaría digamos cerrar con una o dos cosas la tecnología está avanzando a pasos agigantados pero una cosa es el ritmo que le quieren poner las empresas y lo que las nuevas formas de organización que toman las empresas y las asociaciones que hacen entre ellas como lo que mencionaba de las compañías que mencionaba Lili de Tech etcétera y otra cosa es la realidad de la vida de la gente y de la vida del sistema educativo es decir son registros distintos es decir puede ser que algún día ojalá no pero puede ser que algún día los robots puedan manejarnos a nosotros ¿no es cierto? es cierto que la ciencia ficción muchas veces se pone casi al día ¿no? estaba comentando que estuve viendo Viaje a las Estrellas en la versión de Netflix de que dice Netflix algo que no es cierto que es en la primera versión pero se copiaron la primera versión y lo que ocurre en esa primera versión es casi como ahora ¿no? casi uno va por ahí las puertas se abren y se cierran solas adentro de la nave ¿no? pasan cosas que hoy son completamente naturales o tienen celulares cosas por el estilo pero digamos yo creo que hay que usar un esfuerzo para no confundirse en cuanto a que es absolutamente un destino el sustituir la presencia del docente el vínculo pedagógico ¿sí? por la tecnología ¿no? la idea la tecnología ya nos ganó la escuela ya no existe más eso es una ficción bueno eso va al negocio del el feudocapitalismo con lo cual digamos la la profundización de la investigación cualitativa la insistencia en la investigación cualitativa y en la sistematización de la información que se va recogiendo tiene una importancia política y además no además y tiene una importancia pedagógica fundamental es decir no podemos regalar ni el campo de la política educativa ni el campo de la pedagogía que está muy dañado muy dañado ¿sí? no podemos regalarlo a a las grandes empresas entonces digamos bueno el yo dejo acá no sé si quieren cerrar mayo porque creo que Miguel ahí no está sí gracias Adriana estoy bien seguí por el centro de la chance excelente ahora vamos a comentarles a los compañeros y las compañeras que seguimos de esa presentación seguramente siguen entrando a los compañeros nosotros nosotros invitamos a distintos espacios para la institución de la institución de la docente así que agradecer haber estado en el tiempo haciendo la universidad la UNIPE participamos agradecer a todo el equipo que eran nutriendo y aportando estamos muy cerca del tiempo serie de estilos y la semana mañana así que y esta producción esta charla grabada quienes no pudieron estar hoy por lo que van a escuchar y que esto ha sido un material por lo cual muchas gracias a los compañeros que quieras seguir peleando seguir haciendo cinco años cinco años sobre acelerar por eso muchas gracias instituciones que tenemos que cuidar mucho y el terrorismo de estado muchas gracias compañeros bueno se nos escuchaba más o menos a miguel porque estaba viajando tenía como el cierre que ahí pero bueno creo que se entendió la idea que les agradecemos mucho el tiempo que esperamos pronto poder ir compartir compartir alguna cosa más mientras quedó ahí que compartió Luz la inspiración durante la pandemia que ya publicamos y bueno esperamos seguir compartiendo y encontrándolos en estos espacios no sé Luz si querías saludar nomás y agradecer gracias gracias a todos y de todas gracias un placer estar acá gracias a todos muchas gracias gracias muy interesante